La situación con relación al problema que se suscitó en el liceo esta mañana, ¿qué tú podrías decirlo? Tú que fuiste testigo ocular de esto. Mira, el problema de los muchachos es que cuando yo llego, ellos se iban a, tú sabes, como a pedir a ellos, el que está cortado, se cortó la mochila y cuando yo te dame un consejo al que cortó a este muchacho, ya él se había dejado llevar de mí, tú sabes, y dijo, como que estaba ya tranquilo conmigo. Entonces vino otro por acá y dijo, córtalo, córtalo, otro, a mi hijito que está preso. Entonces, Johnny Cuenta me dijo, tenía debajo de la mochila, tú sabes, tenía la cuja pluma, hizo así, pa, y lo cortó delante de mí así. Entonces, el otro fue el que tuvo la culpa, el que llamó al que lo cortó. ¿Ese fue el que tuvo la culpa? Sí, solo lo culparon, pero más el que le dijo que lo cortara. ¿Por qué fue el pleito de ellos? No sé, porque el único que tuvieron problemas es el miércoles, pero no sé cómo fue el problema de ellos, pero lo que estaban citando es la escuela. ¿Y los directivos de la escuela? No, no, eso fue lejos del centro educativo, eso no fue ahí, no fue cerca, no. Eso no tiene que ver con la escuela. ¿Con la escuela? ¿Fue en la parte de afuera? Sí, sí, fue lejos de ahí. Eso fue como a 90 metros de ahí. ¿Cuál es tu nombre y qué tú hacías por ahí? Marcos, me llamo. ¿Qué tú hacías por ahí? No, que fui a llevar hijo mío al trabajo, aislado de ahí, no hay problema. Ok, muchas gracias, Marcos. Vamos a conversar con uno de los familiares del joven herido, el pedido que ustedes le hacen a las autoridades y tu opinión con relación a este hecho. Muy buenos días, primeramente, y yo espero que este caso no quede como queda mucho, que dije, ah, que esto es una riña, vamos a soltarlo, qué cosa de muchacho, qué sé yo cuánto. El muchacho fue con una intención de matarlo, porque después que él lo punchó, él le iba a brincar arriba otra vez para puncharlo y el amigo mío le dijo, ¿qué tú vas a hacer? Dice, no, él te lo mato, yo voy a llamar a la policía, tú estás preso. Y él dijo, llama a quien tú quieras que él te lo mato yo. Esas fueron las palabras textuales del muchacho en el momento actual. Y él está detenido, yo espero que la policía tome el cárter en el asunto y las autoridades, que esto no son cosas que están pasando de que hoy nada más, esto pasa cada rato en las escuelas. Y en primer lugar, no fue en la misma escuela ni en las puertas, fue un poco retirado de los extremos de las dos escuelas, porque uno está en el liceo y el otro está en la escuela Manuel Valdogón. O sea que, por favor, que las cosas no se queden como siempre se quedan, que se quedan así, ya pasó eso y ya, cosas menores. El muchacho todavía en este momento, que está grave, se le está poniendo sangre. Así que nada, es todo por ahora y muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es José Francisco Obrero Obrero. ¿Qué es el joven tuyo? El sobrino. Sobrino. Sí, señor. Muchas gracias. A su orden. Gracias.